¡Compadre! Perdón ¿Que ella no se acuerda del palazo que me metió el año pasado? ¡Ah, sí! ¿Cómo no? Este... Si le dolió rete harto, ¿verdad? Nomás al principio Luego ya se desapareció el dolor y pues... Ya no se sintió tan mal De hecho hasta se sintió... Bonito ¡Compadre! Me está usted sonando muy puñal ¡No! De ninguna manera Nosotros somos machos ¿Qué no? ¡Eso! Es más... Vamos por otros dos ponches con piquetote, compadre Me gusta cuando me habla cochino, compadre ¡Eso! Pues entonces... ¡Oink! ¡Oink! ¡Compadre! ¡Eso mero! ¡Dale, dale, dale! ¡A tu buen compadre! ¡Qué bien que le gusta el ponche con piquete!